Creo que en el fondo se oye un taladro y yo no me había dado cuenta porque lo tenía bloqueado, lo siento. Creo que debería comenzar de nuevo. Hola amigos, yo soy Reina y bienvenidos a otro Historias de Terror y Maquillaje, la serie de mi canal donde cuento historias de terror reales mientras me maquillo. Si no me conoces, hola, yo soy Reina, soy amante y aficionada al maquillaje, cuidado de la piel y a hacer todo lo que tengo que hacer yo misma. Y te enseño todo lo que es en mi canal. Además de que nos divertimos los jueves con historias de terror. Si algo de esto te llama la atención, no olvides darle al botón de suscribirte para que te unas a nuestra ¡Es elucinante familia! Ahora sí comencemos. Estoy segura de que la mayoría de ustedes usan Instagram en esta época. Aunque tengan muchísimos seguidores o ninguno en absoluto, es simplemente algo que la mayor parte de nuestra sociedad utiliza. Aparentemente la aplicación tiene más de un billón de usuarios activos, lo cual yo considero de locos. Yo tenía aproximadamente 300 seguidores en el momento en que esto sucedió. Vivo en un pueblo bastante pequeño, así que eso es bastante poco para las personas que vimos aquí. Generalmente no conocemos a muchas personas fuera de nuestro distrito. Una noche mirando una película, mi teléfono vibró. Decía que una chica llamada Holly me estaba siguiendo en Instagram. Abrí Instagram para mirar su propio perfil. Y era esta chica rubia, bastante hermosa, con como 5.000 seguidores. Tenía como 50 fotos. Y todas estaban como esparcidas de manera realista, en comparación con las fechas en las que fueron publicadas. Generalmente cuando recibo seguidores así como este, suelo revisar su perfil para asegurarme de que son legítimos. Tenía aproximadamente 600 likes por fotos, muchos corazoncitos, emojis de fueguitos, de chicos que estoy segura que ni siquiera ya conocía. Luego, sin mentirte, mientras revisaba su página, antes siquiera de que yo le diera seguir para atrás, ella me mandó un mensaje privado, un DM. Dijo, hey, honestamente no suelo hacer esto a menudo, pero creo que eres muy lindo. Para ser honesto, no quiero sonar como un egocentrista, pero estoy bastante fit y me han dicho que soy bastante apuesto. Y sí, he tenido chicas que me escribieron por DM en el pasado. Así que la seguí para atrás y le escribí un DM diciéndole igual. Creo que eres muy linda también. Ay, Dios mío, estas cejas. 25 horas más tarde logro hacerme las cejas. Oh, Dios mío. Luego, pasamos a tener una larga conversación, pero nos fue bastante bien. Hablamos de fitness, de a qué escuela íbamos. De verdad, fue muy genial. Me dio su número y acordamos juntarnos a la siguiente noche, que era viernes en la noche. Acordamos vernos en un bar popular que se llamaba Lucky's, para tomarnos un par de tragos. Así que el viernes en la noche, mientras los nervios comenzaban a entrar a hacer efecto, me comienzo a preparar para esta pequeña cita. Nunca había obtenido una cita directo de... desde el DM de Instagram, pero esta chica era hermosa. Manejé hacia Lucky's y me detuve en el estacionamiento, esperando que ya me avise que ya estaba ahí. Eventualmente me envió un mensaje, pero no para decirme que estaba ahí, sino para decirme que su auto se había dañado y necesitaba que la llevara. Tuve que leerlo un par de veces para darme cuenta de que no estaba equivocándome. Intenté llamarla, pero no aceptó la llamada. Me envió un mensaje de texto describiendo su ubicación. No le respondí inmediatamente. Me detuve para echarle otro vistazo a su cuenta de Instagram. Y era definitivamente real. Tenía amigos taggeados en la foto, amigos que le comentaban en la foto. Así que sabía que no se trataba de un catfish. Le mandé un mensaje de texto que decía, estoy de camino. Y arranqué. Manejé por las callecitas pequeñas, hacia el área que ella había descrito. Llegué, pero era un área demasiado extraña para que su carro se haya dañado ahí. Vi que el carro estaba aparcado a un lado de los bosques, cerca de los árboles. El carro tenía la capota de adelante abierta, así que tenía que ser ella. Intenté llamar, pero la llamada no entró. Luego miré a mi celular y me di cuenta de que no tenía barra de señal aquí. Estacioné mi carro del otro lado de la carretera y salí. Comencé a caminar hacia su auto, que era un Nisa Ultima negro. Me di cuenta de que no podía mirar adentro del vehículo en absoluto. Estaba tintado completamente negro. Ligeramente golpeé la ventana con mi dedo y esperé. No, amigo, aquí hay algo extraño. Vete de ahí. No confío, no confío. Nadie abrió la puerta, así que caminé hacia la parte delantera para ver si ella había intentado hacer cualquier tipo de trabajo en el motor o algo así, no sé. Vi que no era así, por lo que pude darme cuenta no había sido tocado. Le mandé un mensaje de texto diciendo, ¿dónde estás? Estoy perdiendo mi paciencia. Cuando comencé a caminar de nuevo hacia mi vehículo, me di cuenta de que la ventana del lado del chofer del carro había sido bajada. Estaba seguro de que estaban todas cerradas a su minuto. Grité el nombre de Holly, sabiendo que alguien debía estar en el carro. A medida que fui acercándome al vehículo, el puño de alguien se asomó a la ventana y comenzaron a señalizarme que me acercara con el dedo índice. Sentí que casi muero al darme cuenta de que era una mano de un hombre la que estaba mirando. Le dije en voz temblorosa, piérdete, mientras corrí hacia mi auto. Arranqué lo más rápido posible y traté de alejarme lo más que pude. Al mirar constantemente por el retrovisor, me di cuenta de un auto que venía detrás de mí con las luces apagadas. Así que decidí hacer exactamente lo mismo. Apagué las luces de mi auto y comencé a tomar cuantas curvas pude para alejarme y perderlos. Eventualmente sí terminé perdiendo el auto y cuando llegué a la casa, el perfil me había bloqueado. Más adelante me enteré de que el perfil era sin dudas real, pero que la chica en las fotos había sido hackeada por un tipo raro. Y ni siquiera fui la única víctima de este hombre, de cualquiera que haya sido su plan. Yo solo puedo esperar que todos los demás hayan tenido tanta suerte como yo. Qué psicópata, de verdad. Qué psicópata. O sea, de verdad, lo que tú puedes esperar es que te hayan querido atracar o matar. No sé. Porque mira. Vamos a la próxima historia. Tenía mi cuenta de Instagram con 1,100 seguidores. La terminé poniendo pública para que todo el que quisiera entrar, dar like y comentar pudiera hacerlo. Bastante a menudo tenía personas que yo no conocía dándole like y comentando en mis fotos. Pero uno resaltó de los demás. Recuerdo su primer comentario en una de mis fotos. Era una foto de yo en la playa con una de mis amigas. Así que tenía un traje de baño puesto. Tenía como 11 comentarios. Pero uno de ellos fue de alguien que no conocía. Y eran tres emojis de fueguito. Le di a su perfil. Tenía tres fotos, 80 seguidores. Y él estaba siguiendo aproximadamente a 250 personas. Incluyendo a mi amigo. Las tres fotos eran de él. Selfies. Que no se veía nada bien. Porque parecía como que tenía 40 o 50 años. Ok, señores. Tuve que terminar de arreglar el lío de mi delineador fuera de cámara. Porque como que me sentía presionada. Seguimos. Sin embargo, después... Honestamente, no me molestaba. Sin embargo, después de eso, se volvió algo normal para él. Donde el hombre comentaba en cada foto que yo posteaba. Un comentario solo decía sexy. Ese fue bastante extraño, para decir verdad. Pero dos días después de publicar mi próxima foto, el hombre no comentó esta vez. En cambio, me envió un mensaje directo. Este pintalabio se siente tan delicioso. Oh my god. Oh my god. Decía, hey. Solamente quería decirte que eres bella. A pesar de que soy como 30 años mayor que tú. Lol. Respondí, lol. Gracias. Lo cual también me sorprende. La mayor parte de las personas no hubiesen respondido a ese mensaje. Me respondió con un... Mataría por conocer a una chica como tú. Respondí 10 minutos después con un... Gracias. Esperando que él no vaya a decir nada más. Me respondió con un... Quizá algún día voy a conocerte. Punto, punto, punto. A ese no le respondí. Encontraba al tipo demasiado extraño. Pero tampoco lo bloqueé. Pensé, ¿por qué voy a deshacerme de likes gratis? No volví a escuchar de él hasta que postee otra foto. Esta era mi hermana Carol y yo frente a nuestra casa. El hombre comentó rápidamente en la foto diciendo, Tú y tu hermana son tan lindas. Ahora se estaba convirtiendo en demasiado para mí. Así que... Removí el comentario y lo bloqueé. Más adelante ese día, mi hermana Carol y yo estábamos solas en casa. Estaba en el baño, pintándome las uñas y alistándome para salir. Cuando miré por la ventana, noté un vehículo que se detuvo frente a la casa que pensé reconocer. Pero solo vi el frente del vehículo. El resto del auto estaba cubierto por el arbusto que divide nuestra casa de la casa de nuestro vecino. Apagaron las luces, pero no vi a nadie salir del vehículo. Lo noté extraño solo porque vivimos en una calle sin fin, al fondo. Entonces, en realidad, por mi casa no hay nada de tráfico. Cerré las cortinas solo porque yo estaba totalmente al descubierto. Mi hermana estaba en su habitación, en su laptop, cuando llegó la hora de ir. Me fui sin despedirme. Usualmente simplemente nos mensajeamos, diciéndonos que nos vamos y ya. Fui a mi bautón, mirando al carro que encontraba misterioso, que noté que era un máxima. Las ventanas tintadas mezclado con la oscuridad de la noche me hizo imposible poder ver dentro. Entré a mi carro, di vuelta en U y manejé hacia la avenida principal más cercana. Fui a una juntadera social en una casa de un amigo. No le llamaría fiesta, pero sí hubo bastante bebida. Paré de beber bastante temprano porque sabía que tenía que manejar, pero aún así. Lo admitiré y no estoy de acuerdo con esta clase de comportamientos, pero estaba bastante mareada cuando me fui a mi casa. Pero solo estaba a cinco minutos de mi casa, así que no me importó tanto. Llegué a mi casa y lo primero que noté es que el máxima aún estaba estacionado enfrente. Necesitaba saber de quién era ese auto. Pasé lento, pero aún así no pude ver dentro. Me estacioné y le escribí a varios amigos que llegué a casa a salvo antes de salir de apagar el auto y salir a caminar hacia mi casa. Me quedé mirando el vehículo que estaba estacionado enfrente. Todo el camino hacia mi puerta, donde sin querer dejé caer las llaves. En este momento, no sé por qué razón, tenía demasiado miedo de abajarme y buscarlas. Así que en vez de eso, toqué la puerta y el timbre como cinco veces para que mi hermana lo escuchara y viniera a abrirme. Nunca abrió la puerta, así que estuve obligada a hincarme y comenzar a buscar las llaves. En realidad, habían caído justo en la alfombra que estaba frente a la puerta. Abrí la puerta y entré adentro lo más rápido que pude, echándole un vistazo por última vez al máximo antes de cerrar la puerta. Era más allá de medianoche, pero mi hermana normalmente está despierta hasta ahora. Así que fui caminando, subí las escaleras por el pasillo hacia su puerta y extrañamente, estaba abierta de par en par, pero las luces estaban apagadas. Quizás salió, quizás de repente salió, aunque era raro. ¡Bua, ja, ja! ¡Llegó el café! ¡Con ganas! ¿Y tú, mamá? ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces, mi corazón se detuvo un momento mientras intenté entender el sonido leve que estaba escuchando. Me tomó un momento darme cuenta que era un susurro. Era mi hermana susurrando. Venía del armario. El armario estaba abierto. Ligeramente. Y mi hermana estaba asomando sus ojos por la ranurita. Estaba visiblemente exaltada y parecía haber estado llorando. Me hinqué al lado de ella y abrí el armario por completo y le susurré. ¿Qué está pasando? No dijo nada. Solo siguió poniendo su dedo en sus labios haciéndome seña de que me quede callada. Alé de su brazo para sacarla del armario y cuando salió cerré la puerta del armario silenciosamente. Esto dejó a la vista una vez más la habitación de mi hermana junto con alguien claramente parado en el centro de la habitación. No sé si estaba mirándonos a nosotros o no pero eso no importó porque ambas salimos corriendo lo más rápido que pudimos de ahí. Sentí las vibraciones de las pisadas del hombre justo detrás de nosotros. Fuimos directo al auto. logré poner el seguro a la puerta con siquiera un segundo de espacio antes de que el hombre pudiera llegar a la manilla. Cuando se dio cuenta de que estaba cerrada comenzó a golpear la ventana con su hombro todo mientras mi hermana estaba gritando empeorando todo. en medio de la intensidad de la situación aún así pude hacer la conexión. Era el mismo hombre que me había estado acosando en Instagram. Tuve que dar la vuelta en un pero mientras lo estaba haciendo iba tocando la bocina lo más que podía para atraer la atención de todos los vecinos. Creo que funcionó porque se entró en su vehículo que resultó ser el máximo y dio una vuelta en un también. Al principio pensamos que él nos estaba persiguiendo pero en vez pasó directo y luego dobló por otra calle para nunca volver a verlo. En ese momento simplemente dimos vuelta y volvimos a nuestra casa. Llamé a nuestros padres y luego a la policía. La policía pudo encontrar cómo el hombre se metió en la casa. Fue a través de una ventana del segundo piso. Subió por una escalera hasta el toldo y se agarró de la ventana. Le dije a la policía como él me estaba acosando por Instagram y que debió haber asumido donde vivía cuando subí la foto más reciente con mi hermana desde la cual se podía ver el número de la casa. Amiga, eso no se hace, por Dios. Intenté ayudarles al darles la cuenta de Instagram del hombre pero cuando fui al área de las cuentas bloqueadas estaba vacía. Significaba que el hombre ya había borrado su Instagram así que aunque haya una forma de Instagram trackear a los usuarios borrados no importaba porque no recordaba a su usuario así que odio decirlo pero no había nada que la policía pudiera hacer y lo sabía. Desde entonces puse mi Instagram privado y no acepto solicitudes de nadie que no conozca. También tengo ahora mucho más precaución sobre la clase de fotos que subo que no vaya a dar información privada. Uff, muy buena historia. Que no se sabe qué clase de locos hay por ahí afuera. Próxima historia. Si nos llorió hasta que ver el maquillaje tempranísimo y no sé qué pasó. Quizá porque no me maquillé más de lo que hablé así que beberé mi café mientras seguimos con las historias. ¿Verdad? Usted dice Me encontré con algo recientemente que me estaba asustando de verdad. Antes de mencionarles mi descubrimiento voy a hacerles un poquito de, a contarles un poquito de historia para que puedan entenderlo. Las últimas semanas o algo así en varias ocasiones mientras estoy tratando de dormir en mi cama o haciendo algo en mi habitación con la luz encendida en la noche escuchaba un único lejano pero perceptible tap como tap en mi ventana. era uno y ya. No quiero llamarle como un toque porque ninguno de los sonidos parecía un toque intencional. Sonaba más como algo accidentalmente chocado o presionado contra el vidrio por un segundo. Al principio pensaba que eran simplemente bichos volando hacia mi ventana pero el mismo sonido solía repitiéndose dos o tres veces por semana y comenzó a asustarme un poco así que le dije a mi papá y él por supuesto me dijo que no era nada de qué preocuparme que probablemente era lo mismo que pensé bichos. Así que nada pasó por unas cuantas noches pero luego recibí un mensaje de texto de un amigo bueno no un amigo solo un chico con quien tenía una clase hace un tiempo me dijo hey no sé si me recuerdas teníamos una clase juntos solo quería dejarte saber sobre esto con lo que esto que encontré accidentalmente y si no lo sabes entonces es bastante perturbador y luego mandó un link le di y me llevó a una cuenta de Instagram se llamaba JP no oficial esos eran mis iniciales pero eso no fue lo primero lo primero que llamó mi atención lo primero que llamó mi atención fue el perfil la foto de perfil era una foto mía y luego las 45 fotos de la cuenta eran todas mías pero no eran fotos que yo tomé sino eran fotos que yo ni siquiera sabía que fueron tomadas algunas mías en la playa algunas yo sentada en el auto pero las nuevas eran más extrañas eran de yo en el patio y las peores o las más recientes eran fotos mías en mi habitación tomadas desde afuera de mi ventana algunas mías sentada en la cama haciendo tarea o texteando fotos mías paradas y había incluso una mía en ropa interior me sentí enferma pensé llorar y vomitar toda la foto tenían por lo menos dos o tres likes algunos comentarios pero no comentarios diciendo lo mal que estaba esto sino eran como comentarios alentando diciendo cosas como dale o qué sexy o qué haría si pudiera ponerle las manos encima y los captions en las fotos también eran todas cosas como el amor de mi vida o ella fue a la playa hoy o simplemente me encanta verla mi cara se encogía mientras una lágrima bajaba por mi cara estaba tan perturbada que no podía ni siquiera describir las emociones que sentía y después hubo un sonido otra vez en la ventana el sonido el choque inintencional y luego me hizo click ahora tenía sentido cuando sumé dos y dos simplemente me volví loca lo perdí y grité más alto de lo que jamás había gritado antes mi papá llegó corriendo con brazos abiertos preguntando qué pasaba le enseñé la página de instagram y le expliqué el sonido en la ventana bueno explicado es mucho pedir era un desastre y apenas podía hablar pero la expresión de la cara de mi papá pasó de gentil a horrorizado y de ahí a completamente enojado correo hacia afuera gritando y haciendo una escena frente a los vecinos buscando al acosador luego entró y llamó a la policía le di a la policía a la cuenta de instagram y pedimos que lo rastrearan lo antes posible la policía le hizo el requerimiento a instagram y para la fecha en que fue recibida ya la cuenta había sido borrada pero no importaba porque instagram pudo recobrar la información el uso fue rastreado a un viejo ipod pero lamentablemente el dispositivo era irrastreable parece que fue destruido mi papá vio lo mal que yo estaba y planea que nos mudemos de la casa antes del mes gracias a dios no han habido sonidos nuevos pero si me he asegurado de mantener las persianas y cortinas cerradas 24 7 y siempre me aseguro de que no me estén persiguiendo mientras manejo uff y creo que da chance para una historia más queda chance ya yo acabé pero falta una que es de snapchat esa historia tiene lugar el verano del 2015 cuando tenía 14 años solía enviar snapchats con una amiga en específico un amigo en específico regularmente nos teníamos a ambos en nuestras listas de mejores amigos lo llamaré Ben para esta historia una noche no me había enviado snap en un rato así que le mandé una foto graciosa no la abrió en un rato así que mandé otra foto graciosa de mí mismo coincidencialmente estaba en la aplicación cuando me di cuenta de que por fin la había abierto normalmente él respondería al minuto pero esta vez no respondió así que decidí textearlo y decirle que qué pasa decía que lo había leído al minuto pero ninguna respuesta no sabía qué estaba pasando con él o si hice algo para enojarlo pero no iba a rogarle que me respondiera así que me enfoqué en algo más eventualmente comencé a tener una conversación con otro amigo y el nombre de Ben surgió y el hecho de que él había perdido su celular me aseguré de que mi amigo estaba completamente seguro y me dijo que sí así que llamé a la casa de Ben y su papá contestó cuando me pasó a Ben él mismo me confirmó de que no tenía su celular le dije que alguien tenía su teléfono porque estaban abriendo los snapchats y leyendo los textos se asustó muchísimo y me dijo que viniera a su casa pero de verdad no quería le dije que le escribiría a ellos pidiéndole que devolvieran el teléfono envié un montón de mensajes de texto a la persona y decía leído para cada uno de ellos pero nadie escribió para atrás en cambio eventualmente recibí un snapchat del teléfono de Ben lo abrí era una foto de un chico bastante extraño con una sonrisa inmensa en su cara y el caption decía voy de camino llamé a Ben para asegurarnos de que no tenía ninguna de nuestras direcciones en su celular lamentablemente tenía ambas nuestras dos direcciones en su teléfono recibí un mensaje de texto del tipo cuando estaba al teléfono con Ben que decía te ves bien Ben no tenía el track my iphone prendido así que no podía ni siquiera intentar rastrearlo esa noche me desperté a una hora tarde diría como tres de la mañana no sabía si algo me había despertado o qué pero estaba casi seguro de que vi como alguna luz mientras me despertaba me senté y me rasqué los ojos y me di cuenta de que hacía mucho mucho calor lo cual era extraño considerando que teníamos el aire acondicionado encendido cuando me giré hacia la ventana un flash de luz inesperado llenó la habitación y sentí un fuerte dolor en mis ojos que habían estado acostumbrados a la oscuridad tuve problemas para volver a abrir los ojos pero cuando lo hice me di cuenta de que mi ventana había sido abierta y que alguien tenía la mitad de su cuerpo dentro de mi habitación con una cámara en la mano grité como una niña y ese fue uno de los momentos más terroríficos de mi vida había un hombre en mi ventana y mientras me encorvé y me encogí en mi propia cama pegándome de la pared pude distinguir la cara del hombre que era exactamente el mismo que había visto en el Snapchat de Ben luchó por escurrirse de nuevo fuera de la ventana pero logró escapar antes de que mis padres entraran en la habitación contactamos la policía esa misma noche y tratamos de que rastrearan el teléfono encontraron al hombre en una casa a dos millas y lo arrestaron Ben recibió su teléfono de vuelta y yo tengo tranquilidad mental sabiendo que ese enfermo estaba tras rejas me encantó de verdad me encantan estas historias así como que le pueden pasar a cualquier persona dime ¿te gustaron? ¿te encantaron? ¿te fascinaron? espero que sí recuerda por favor darle like comenta déjame saber cuáles son tus tipos de historias favoritas esto me ayuda muchísimo 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 con el algoritmo de YouTube y recuerda que si no estás suscrito suscríbete para que te unas a nuestra familia y para que YouTube me avise cada vez que subo un video y listo gracias por mirar mis amores y nos vemos en la próxima bye chau